¡Atención bebés, niños y niñas! ¡Con ustedes los chimpetes! ¡Quiero! ¡Ya! ¡Ya sé! ¡Volvamos con el pingüino! ¡Volvamos! ¡Vamos! ¡Volvamos! 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 ¡Sí! ¡Sube la montaña, Gael! ¡Aquí te esperamos! ¡Vamos a verte cómo! ¡A dónde vas! ¡Platícanos! ¡Pero aquí se debe llevar! ¡Aquí se debe llevar! ¡En el rojo! ¡No! ¡Ok! ¡Pero yo no puedo! ¡Se liga con una luz! ¡A lo mejor! ¿Tienes frío? ¡Sí! Vamos, logralo, todos que apoyamos Chiquitibuna, la bimbomba Chiquitibuna, la bimbomba Cae, cae Ra, ra, ra Vamos Cuidado, brinca acá a él Cuidado Allá, a la otra Vamos Cuidado, brinca acá a él Allá, a la siguiente Vamos Tú lleguiste hasta allá Sí, fui Allá Cuidado, brinca acá a él Guau, no lograste caer No, no lograste caerá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.